Hoy se para el mundo, las aficiones saben que es un día histórico y llevan horas y horas animando. Hoy la selección argentina se enfrentará a Arabia Saudí, una de las a priori cenicientas del Mundial. Hola un día más, les saludamos desde el maravilloso Albaich Estadion. Somos Lama y González para servirles en lo que haga falta. Por si andaban despistados, les recuerdo que hoy empieza la acción en esta fase de grupos de este Mundial. Todo apunta a que será un partidazo. Qué ganas de que empiece el partido. Recordemos, esto es la fase de grupos de toda una señora competición como es la Copa del Mundo. Fútbol del bueno, amigos. Fútbol del bueno, amigos. Así va a salir Argentina hoy. Empezamos con Emiliano. El dibu Martínez en la portería. Nico Tamendi asegurará la defensa con Cristian Romero como central. El incansable Depol junto a Paredes en la medular. Y arribita Lautaro Martínez arrasará con todo lo que pueda. Ahí está el once inicial de Arabia Saudí. Finalmente el técnico se ha decidido por un 4-5-1. Aunque con la particularidad de que dos de los hombres del medio campo actuarán como media puntas. Vamos, que apuestan por lo ofensivo ofensivo. Ya está aquí el Mundial. Rueda el primer balón del torneo. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. El partido me llevó a la contraria. Bueno, qué privilegio es poder narrar un partido de Leo, 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 como diría Oliveros. Leo Messi, vaya genio. Hay pocos jugadores que se le puedan equiparar con el balón en los pies, Manolo. Eso lo hace decisivo en muchos encuentros. Intercepta el pase. ¡Alfarad! Se acerca peligrosamente. Se incorpora la carrera. Y la cosa queda en nada. Se da saque de banda. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. El Papu Gómez. Lautaro. De verdad, de verdad, que esto no es fútbol. Esto es antifútbol. Leo, 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 Messi. Y gol. ¡Lazo! A ver, Paco, termina la frase. Adiós rogando. Y con el mazo dando. El que mucho abarca. Poco aprieta. Y al que se queda esperando en su propio campo. Le marca goles por pasividad y por poca iniciativa. Muy bien, Paco, me gusta cómo conoces el refronero español. Este tanque inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Aldasauri. ¡Luego, Leo, Messi! Aldasauri. Mete el pie y sale fuera de banda. Falla el pase y lo recupera al rival. Gómez. El control es de Di María. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Lautaro Martínez. La pelota va para Messi. ¡Messi! ¡No falla esa! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Cómo no! Gol, gol, gol de Dios, Messi. Abrió el tarrito del talento y no dejó una filigrana para enmarcar. Una filigrana y una cintura rota porque vaya destrozo. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por dos a cerro. Gómez. Molina. Lautaro Martínez. Di María corre peligro. Ya ha evitado el gol. ¡Qué parador! Perdón, me callo. Era fuera de juego. Alfarad. Y se impone con ese robo. Puede crear problemas y sigue avanzando. Concluye la primera parte en el Albaite Estadio. Comienza la segunda parte del primer encuentro del Mundial. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. La oficina le grita que dispare. ¡Messi! ¡No falla esa! ¡Qué gran gol del argentino Lautaro! Este chico es un fenómeno, ¿eh? ¡Qué manera de decidir! Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado al defensor! Y acaba rematándolo con un buen cabezazo. ¡Buen gol! ¡Sin duda alguna! ¡Gol! 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 ¡A cero! ¡Paredes! Ahora Di María. Lautaro. Ataca el equipo contrario. Balón al área. El pase a los peligrosos. Pero no ha fallado a la hora de atajar. Di María sin enemigos Centro dirigido a Messi Paredes Juega Rodrigo de Paul Leandro Paredes Messi puede liarla Demasiado arriba Era buena pero Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución Saque de banda Molina Ese es Messi Juegan largos para Ángel Di María Cada vez queda menos Diez minutos para el 90 La cuelga para Alejandro Gómez Buen cabezazo y buena parada Magníficos reflejos del cancerbero Octamendi Con las pelotas Maredes Lautaro Martínez Puyo el tiro Lo roza lo justo para mandarlo Por encima del travesaño Corner para el biceleste Messi es el lanzador Más que un tiro Eso era un pase al portero Último minuto del tiempo Final, final del partido Cora de satisfacción Entre los argentinos Que ganan el encuentro Han pasado por encima del rival Como un trailer de 20 toneladas Un meneo en toda regla